Novena tradicional navideña, en tapadura, tamaño carta, grande para la comodidad de las lecturas, papel grueso, plastificado, a todo color, llena de imágenes de la navidad, letra grande para que toda la familia participe de las lecturas y la historia de la navidad, el pesebre, la historia del árbol y toda la riqueza de nuestras tradiciones navideñas, la inmaculada concepción o noche del alumbrado y hermosos villancicos para alegrar el advenimiento de nuestro señor. Pídela ahora al whatsapp o en la página botegadivina.com. Despachos a todas partes, puedes pagar por la página, con tarjeta o por efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!